La batalla del 19 de marzo fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana y se libró el 19 de marzo de 1844. Este martes se conmemoran 175 años de este acontecimiento que fue recordado con la celebración de diversos actos en la provincia de Azua, lugar donde fue librada. La República Dominicana fue abortada el 27 de febrero de 1844. El 24 se da la capitulación de las fuerzas haitianas, de las autoridades haitianas que entregan el poder a los golpistas. La Junta Central Gubernativa que asume el gobierno informa a Haití la decisión de Santo Domingo del Este de crear un nuevo estado, la República Dominicana. La Asamblea Constituyente de Haití se reunió el 4 de marzo y aprobó que el presidente Charles Gerald comandase una invasión de 30.000 hombres desde Haití para recuperar la república que se declaraba en rebeldía independiente. Charles Gerald, el presidente, dividió sus fuerzas en tres divisiones. Una división por el sur que comandaba Agustín Sufrón pasando por Neiva. Una segunda división que fue la primera que pasó por San Juan de la Maguana, comandada por el presidente. Esta fue la que llegó hasta Azua y con esas fuerzas, las fuerzas de Santana, de este lado, porque la República Dominicana había declarado línea de defensa en el sur a Azua. Una fuerza de 2.500 soldados dominicanos, una parte del ejército del sur, dirigidos por el general Pedro Santana, derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano, encabezados por el general Sofrán. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.